Y puedo poder hablar con mi abuelo, lo que pasa es que en las comunicaciones en Mérida se me está haciendo difícil que continúe la llamada, se corta mucho, entonces estoy tratando de, bueno, quiero terminar esto, yo ahorita lo acabo de ver, él está con un amigo de toda la vida, una persona muy querida de él, básicamente es uno de sus hijos también. También no voy a decir nombres porque no quiero exponer más, precisamente lo que quiero es dar yo la cara, como de parte de la familia, precisamente exponer que hay información falsa, él está ahorita en este momento estable, no voy a decir que está 100% bien, él no está desnutrido ni abandonado. Como familia realmente no me importa que digan todo lo que quieran decir porque sabemos cómo son las redes sociales, pero lo que sí quiero destacar es que en ningún momento él ni Isbelia que se ha dicho ha sufrido desnutrición. Isbelia que es la pareja de mi abuelo desde muchísimos años y el amor de la vida de mi abuelo murió de un infarto del miocardio, lo que se especula o lo que creemos, obviamente yo no quiero presionar a mi abuelo a preguntarle la situación, es que pues posiblemente mi abuelo se cayó y a Isbelia le dio un infarto o el modo contrario y por eso fue que ellos no lograron contactarse ni responder las llamadas. Al momento de nosotros, toda la familia, incluyendo la hija de Isbelia y nosotros nos pusimos en contacto para confirmar que hemos llamado y contactado a mi abuelo y no responde y en ese momento el domingo desde la una de la mañana hora de aquí de Inglaterra, he estado tratando de verificar cómo hago. Yo desde mi línea telefónica no tengo línea en casa y desde mi línea telefónica del celular no puedo llamar a Venezuela, yo lo que hacía era que contactaba a través de WhatsApp con Isbelia y hablaba con los dos. También ellos me llamaban constantemente, ellos sí me llamaban directamente desde la línea telefónica, así nos comunicábamos. También yo hablaba muchísimo con mi abuelo por correo electrónico, es uno de los medios que siempre él y yo hemos usado como conexión, tipo en cartas en otros países, nosotros usábamos el correo electrónico para que vean la capacidad mental en la que está mi abuelo incluso hoy en día. Los dos son relativamente jóvenes en el sentido que no tienen ningún problema de enfermedad mental ni emocional, mucho menos alguna enfermedad terminal o algo por el estilo, ellos son completamente capaces, ellos simplemente ocurrieron hechos aislados, los dos estaban completamente bien, ellos tienen la nevera full de comida, que esto no es algo que le compete a nadie. Solamente quiero destacar que ellos, solamente quiero destacar que ellos no están en desnutrición, que él evidentemente estaba deshidratado, que es muy diferente que desnutrición, precisamente por esta situación que le ocurrió un hecho aislado, es un accidente que le puede pasar a cualquier persona de cualquier edad. Yo, por mi capacidad de periodista, estoy en pie y por eso no, el comunicado que lancé, sí, yo sé que estaba leyendo, precisamente es un comunicado, se lee y evidentemente estoy trastornada. Había mucha gente que se burlaba que si del maquillaje o si estoy arreglada, pues lo importante es dar el mensaje de que no quiero que se siga divulgando información falsa de desnutrición y principalmente que elimine la información de mi abuelo que lo han colocado en riesgo. Yo, ¿cómo le voy a decir a mi abuelo que regrese a ese lugar? Si ya saben toda Venezuela e incluso internacionalmente dónde vive. Eso es básicamente decirle a el mundo entero que es una persona vulnerable sola en un lugar, cosa que ahorita sí es así. Él ahorita está en el hospital, ahorita está con muchos médicos que lo están acompañando, que lo cuidan, familiares de igual modo, como lo dije en el comunicado, pero si él vuelve al apartamento, evidentemente estaría solo, cosa que nosotros vamos a evitar por completo. Bely, quiero aclarar algunas cosas. ¿No tenían más familiares en Venezuela ellos? ¿Tu abuelo, su esposo o su pareja? Sí, sí tenemos familiares, de hecho, sobre todo Isbelia, y de hecho ellos son los que se han encargado de la muerte del velorio de Isbelia que ha ocurrido entre ayer y hoy. O sea, evidentemente hemos movilizado, pero son dos personas diferentes, son dos casos aislados y podrás entender que yo no quiero que toda mi familia salga a decir, mira, que yo estoy, que yo no estoy. Nosotros fuimos los que nos enteramos de la situación que estaba ocurriendo, que ellos no atendían el teléfono, y precisamente por eso fue que nosotros los contactamos a los bomberos. En Mérida sí te puedo asegurar que familia como tal no tenemos. Yo me mudé a Caracas hace mucho tiempo y mi abuelo siempre ha vivido con Isbelia completamente capaces de vivir en pareja como cualquier familia normal. Bueno, la mayoría de los comentarios van en torno a que ustedes abandonaron a su, en tu caso, a tu abuelo. Sí, o sea, lo entiendo. Lo entiendes. ¿Cómo puedes responder ante eso? O sea, ¿tú sientes que abandonaste a tu abuelo o tu familia abandonó a tu abuelo? Mi abuelo, sobre todo mi abuelo es muy querido por la comunidad, por muchos amigos y allegados. Yo en ningún momento abandonaba a mi abuelo, como te comenté, nosotros hablamos constantemente. No hace mucho tiempo, en diciembre, mi papá fue hasta Venezuela y hablaron por mucho tiempo. Mi papá simplemente sería el nuero. Hablaron por largo tiempo, conversaron, es decir, están bien. O sea, ¿había constante comunicación con él de alguna manera? En constante comunicación. Toda mi familia en constante comunicación. Siempre, siempre. Como te digo, incluso por correo electrónico hablamos. Hoy, o sea, hasta hace nada. Sí. Claro, mucha gente dice, ¿cómo es que el correo electrónico? Bueno, es un señor mayor y que quizás no tiene, por lo que entiendo, Beli, no tiene la facilidad de hablar vía telefónica o sí había comunicación telefónica también. Ya hablábamos telefónicamente. Ellos me llamaban telefónicamente a mi línea celular. Conversaban. Yo los llamaba a ellos a través del WhatsApp de su esposa, Isbelia.